Bueno, señoras y señores, pues como lo hemos prometido, ya empieza la clase en este momento. El otro día lo decía, y no lo pudimos sacar todo el asunto sobre Cristóbal Colón, ¿no? Que seguramente, pues Cristóbal Colón era soltero, ¿no? Sí. Y decíamos por qué, ¿no? Y pusimos muchos ejemplos al inicio de estos 15. Y hoy quiero terminar la lista porque dicen que, pues, Cristóbal Colón era soltero y por eso es que descubrió este continente. Cristóbal Colón pudo descubrir América solo porque era soltero. Y le decía yo el otro día, una de las razones es, Cristóbal Colón hubiese tenido una esposa, si hubiese tenido esa mujer ahí, ¿esto es lo que hubiera tenido que oír Cristóbal Colón? Obvio. A muchos hay que decirles quién es Cristóbal Colón, ¿no? Y cómo está la historia, pero no tengo tiempo para eso. Él de Europa llega a América, lo descubre, ¿no? En sus tres carabelas. Sí. La niña, la pinta y la Santa María, ¿no? Sí, sí. Usted lo sabe todo, maestro. La pinta. La niña. Oye, llega el Brody, pero antes de eso dicen, si hubiera sido soltero, si hubiera sido casado, hubiera sido muy difícil, o tendría que haber escuchado esto, ¿y por qué tienes que ir tú? Y el otro día les decía yo la forma de reaccionar de una mujer a la hora de que, si tienes una buena mujer, por ejemplo, a veces el hombre le hace el paro a algún, ¿qué te pasó? Nada, maestro. Ya te dan calambres, a una edad donde te dan calambres de repente. O te cortaste con las tijeras. No, eres un... Tengo piel gruesa. Seguramente, piel de bronce, mi querido Lupe Esparza. Oye, si alguien quiere que le donen sangre, que el garbanzo se acabe de cortar. Bueno, dice, ¿por qué tienes que ir tú? Y decía yo que muchas veces a las mujeres les gusta que los amigos les hagan favores a sus esposos o novios, pero no les gusta que sus novios o esposas hagan favores. Y nosotros los hombres somos muy de, hazme un paro, bro, que me estoy cambiando de casa, que mi carro se me quedó, que me esto y lo otro. Y decía yo que la mujer, la mayoría lo son, no todas, la mayoría lo son, y tienen que aflojar un poco. Digo, y no quiero hablarles suave a ustedes porque luego se entran en ese confort y se ponen muy charmis, ¿no? Hay que hablarles fuerte porque luego van agarrando una comodidad así. Nunca han tenido un gato que se les acorruca así. No, 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 no. Cuando está bien un ratito y después, órale. A volar. A volar. Sí, claro. Y no digo a volar de golpearlas o pegaras, sino, oye, dejo algo, algo. Hay que tenerlas, es como el caballo, ¿no? Te montas, jalas, la rienda, la sueltas, la agarras, así, ¿no? Por el bien de todos. ¿Por qué tienes que ir tú? ¿Por qué no aquel? Y si todos reaccionamos, sí, ¿por qué tienes que ser tú? Pues nadie hiciera ni un favor, ni un paro. Y él lo ha dicho, pues, todo el mundo necesitamos algún día un favor. ¿Por qué no mandan a otro? Si Cristóbal Colón, ¿no? ¿Por qué no mandan a otro? ¿Por qué tú? O sea, lo mismo. ¿Por qué tu amigo tiene, por qué tú tienes que ir a hacer lo de, ayudarle a poner la carpa en el parque para el cumpleaños del niño? ¿Por qué no va, por qué no va el otro? ¿Por qué apartar el pasar? Pero, ¿qué tal cuando su esposo ocupaba un favor y dijo, oye, no quiso porque la mujer no lo dejó? Ay, mendiga, vieja, desgraciada, perra. Eres igual. No se ven y no se ven. Claro, Cristóbal Colón. Esto es lo que tuviera que haber escuchado. Pero, si hubiera estado casado antes de descubrir América, sería, todo lo ves redondo. Estás loco. Eres un idiota. Todo lo ves redondo. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a la novia, a la mujer, oye, voy a hacer esto? ¿Tú? ¿Tú? Ay, por favor. Es más, yo creo que ustedes han visto esto, o lo han vivido, y el compadre, su primo de ella, su tío de ella, todos son mejores que tú. Oye, llámale a, porque, ay, tú, gordo, no. O sea, tú eres el idiota. Así, Cristóbal Colón tuviera que haber escuchado eso. Todo lo ves redondo. O sea, estás loco, mejor vete a cortar el pasto. Y aquí el Cristóbal Colón lo hubiéramos perdido, hubiéramos el continente, digo, porque nosotros somos una mezcla de, ya, de españoles. Algunos somos de mezcla europea, ¿no? Depende de dónde. Yo guerrero azteca. No, tú sí. Eres, uro, eres la masita de... Que es muy bueno. ¿Sabes qué? A mí me hubiera gustado hacer eso. Porque grandes gentes que son, y eran indígenas puros como Benito Juárez nos pusieron un gran ejemplo de que la raza, el color, el tamaño, no importaba. Y esa gente es la que, ¿no? Digo, entonces, digo, yo muchas veces se hace la bromita de que, oh, es que tú eres indio, que... Ah, mucha honra, señores. ¿No? Bueno, con lo que seguimos. No conoces ni a mi familia y vas a descubrir el nuevo mundo. ¡Aplástate, Cristóbal! ¿No? ¿Que vas a dónde? ¡Calla! Sí. O sea, por ejemplo, ¿cuántos brothers dicen... Brothers dicen, oye, ¿sabes qué? Este, yo creo que... Le voy a decir al vecino que si me da una feria yo le corto el pasto también a él. ¡No! Con trabajos lo cortas aquí, eres... Vete, ve por el niño a la escuela. O sea, muchas mujeres se dedican a cortar las alas. Es muy común. A destruir los sueños de uno, maestro. Bueno, eso ya no es profundo que deberíamos de hablar de eso. Pero estamos hablando, fíjate, estamos hablando de algo simple. Como por ejemplo, oye, Teji Pinto aquí. Ay, no, mejor llámale a alguien. Porque tú, no. De veras. Vas a terminar pagando doble. Sí. Hoy voy a poner pasto. ¿Vas a poner pasto? ¿Estás loco? ¿No? Bueno. Estamos diciendo por qué Cristóbal Colón era soltero. Ahorita vamos a ir a las llamadas, al 1-888-874-2656. Para los que están llamando para el sonidito, ya pasó en esta hora. El sonidito fue al inicio de esta hora. Fue temprano. Entonces, en esta hora ya no hay sonidito, señores. Ni modo, ya no marquen, ya no llamen. En esta hora no hay sonidito. Ya fue. Hasta la siguiente hora. Ahorita vamos a ver qué opinan de esto. Pero bueno. Entonces, dice, ¿por qué Cristóbal Colón? ¿Por qué Cristóbal Colón obviamente era soltero y no casado? Si hubiera sido casado, tuviera que haber escuchado esto. No conoces ni a mi familia y vas a descubrir el nuevo mundo. Todo lo ves redondo. Estás loca. Es un idiota. ¿Y por qué no mandan a otro? ¿Y por qué no más? ¿Y por qué? ¿Por qué vas a ir tú? ¿Y solo van a viajar hombres? ¿Me crees idiota? O sea, imagínate a Cristóbal, ¿no? Vieja, voy a descubrir el nuevo mundo. Y entonces, después de haber escuchado todo, hubiera dicho también, Ah, ¿y quién va? Oh, puro, puro brody. Somos puro, puro hombre, ¿no? Puro hombre. Entonces dijo, Ah, puro hombre. Mira, ¿tú crees que yo tengo la cara de imbécil? Ay, seguramente ahí llevan a su zorra. Maestro, perdón. Y de seguro le iba a decir, ¿y tú crees que los nombres que tienen sus barquitos? Sí. Es coincidencia. La niña, la pinta y la santa. ¿Y de dónde sacaste el nombre de la pinta? ¿De dónde? Y saben que aquí se oye muy chistoso esto, pero les voy a decir algo. Este asunto llega ahí cuando la mujer empieza a hablar de ti así o empieza a pensar eso de ti. Es porque tú lo has permitido, brody. Ahora, pónganlo al revés. Mi amor, ahorita vengo, vamos con mis amigas a descubrir. Y seguro van puras mujeres. ¿Cómo sería la reacción de ella? ¿Por quién me estás tomando, perro? ¿De dónde me sacaste? Ahí sí está mal. Ahí sí está mal. Para que vean ustedes más o menos cómo funciona este planetita. Hace rato usted dijo, maestro, vente a cortar el paso. Qué nuevo mundo, ni qué la fregada. Sí. Y viene el señor Cristóbal Colón. Ya terminé. Ni lo hiciste bien. Ve ahí, corta la otra. Oh, sí. Ya descubrí América. Ay, sí. Uy, sí, de aseguro. ¿Cómo no? Entonces, brody. ¿De aseguro? Sí. Ay, sí, de aseguro. Ya lo había descubierto otro. Era una islita. ¿Y quién estaba ahí? Ah, había unos aztecas. Ah. ¿No? O unos... Ay, seguramente sí. Era tú por aquí. Entonces, si había gente ahí. No la descubriste tú, ¿eh? No. A quitarle el mérito. Sí, a quitarle el mérito. Chale. Eh, entonces, eh... Otra cosa muy importante es de... De lo que estábamos comentando sobre... Si Cristóbal Colón fuera soltero, pues hubiera sido... Si fuera casado, hubiera sido muy difícil que el brody descubriera América. Ahora sí, para serles sinceros, no sé si tenía una carnita ahí, ¿no? Ya Cristóbal Colón o algo. O tenía a su vieja. Pero digo, es lo más seguro que sucede con este tipo de situaciones. Y si él tenía a alguien, seguramente, pues, la mandó a la fregada. Porque esta es la reacción común de una mujer. Y lo que les quiero decir es que cuando ustedes tengan algo en mente, tengan algún proyecto en mente, y no solo proyecto en grande, como descubrir otro continente, sino en general, háganlo. Háganlo. Que esa persona que está a tu lado no necesariamente te tiene que eso, bajar, sino apoyar. ¿Por qué? No sabemos que esté frente a ti, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes han querido empezar un negocio, y la mujer, no. Y es muy importante tener los pantalones bien, 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 puestos, por el bien de todos, ¿no? Y mejor morir en el intento que morir ahí en el hubiera. Es muy importante, brodes. Y les decía yo, oigan, las mujeres tomen esto como una clase, que es lo que yo doy aquí siempre, y le bajen, le bajen, ¿no? Les decía yo que si Cristóbal Colón arrancó con sus tres, este, vamos a decirlo así, barcos, ¿no? La mujer se cuestionaría, y solo van hombres, ¿me crees idiota? ¿Y cuántas veces ustedes, brodes, han dicho, ahorita vengo, voy a ir a jugar un villarcito, ahorita vengo, voy a jugar fútbol, ahorita vengo, voy a jugar tenis, voy a jugar otro deporte, qué sé yo, el deporte que practiquen, o voy a ir a un boliche, y ella le dice, les dice, ¿y quién va? No, pues voy con mi amigo el Rulas, el Poncho, el Jorge, y no. Ah, sí, ¿y con quién se van a ver? Entonces, este tipo de cosas ahí, te tienes que parar, bro, y cerrar la puerta, y agarrarla, y sentarla, y ver la cara a cara, y decirle, oye. Oye, déjame de cuidar tanto, porque si te voy a engañar, te voy a engañar, y si no, no. Déjate de tonterías. ¿Por qué no puede...? Oh, entonces dice, van a ir puros hombres, estoy mensa. Otra cosa que diría una mujer, un brody que se va a cualquier lado, imagínate más, a descubrir otro continente, ¿y por qué no puedo ir yo, si tú eres el jefe? O sea, si tú estás organizando el jefe, ¿por qué no puedo ir yo? Porque no puedes ir tú y punto. El hombre necesita el espacio también, o no necesariamente tienes que estar envuelta del todo en eso. Va a ser parte, tal vez, después del triunfo, después de que descubra América, va a llegar por ti y decir, mi amor, la descubrimos, ¿no? No, este brody se va a descubrir América y encuentra otra mujer y que dice, aquí me quedo, ¿no? En vez de decir, y mi vieja me dijo que me apoyaba y que si buscaba otro continente, fuera por ella, ¿no? Mi amor, qué gordo, sí se pudo, gracias, se abrazan y se besan, ¿no? Hasta se me enchenó la piel ahorita, brody. ¿Cuántos de ustedes han querido hacer un negocio, que decía yo? No va a funcionar, y aquí está el negocio. Mi amor, qué padres, hija, ahora sí. Ahora sí somos uno, ahora sí somos uno, tú y yo, wow, wow. ¿Por qué no puedo ir yo si tú eres el jefe? Otra cosa, infeliz, ya no sabes qué inventar para estar fuera de la casa. Eso lo hubieran dicho a Cristóbal Colón, infeliz. Eres un infeliz, eso es lo que eres, no hayas cómo salirte de la casa. O sea, Cristóbal Colón, si hubieras estado casado, pura, que, ¿no? O que le hubiera hecho caso a la mujer. Si cruzas esa puerta, Cristóbal, yo me voy con mi madre, sin vergüenza. Otra cosa que hubiera escuchado. ¿Y quién es esa tal María? ¿Quién es esa pinta y la pu de la santa, no sé qué, que dices que es una niña? O sea, ese es el accionar. Digo yo, aquí está otra, dice, ve, todo lo tenías planeado, ¿verdad, maldito? Vas a encontrarte con esas indias. O sea. Ya les habían mandado un mensaje con la paloma. Ejemplo, vas a poner un restaurante, ¿y la meserita qué? O sea, esa mesera era parte del clan, ¿no? A mí me vas a engañar que la reina Isabel va a ver a vender las joyas para que viajes. ¿Me crees imbécil o qué? ¿Qué es algo de lo que sucedió? ¿Qué tiene que ver con esa vieja zorra? No permitiré, no voy a permitir que vayas a ningún lado, Cristóbal. Estamos hablando de que si Cristóbal Colón hubiera sido casado o tal vez tenía alguien, pero no le hizo caso, ¿no? Si no, esto es lo que tenía que ver aguantado. No permitiré que vayas a ningún lado u otra. No va a pasar nada si el mundo sigue plano, así que ni te vistas porque no vas. Porque lo cargaban unas tortugas. Así es, señores. Vamos a llamadas. Hay muy poco tiempo, de hecho, no hay tiempo ya, pero les voy a agarrar y les pido, por favor, lo más breve. Sí, lo más breve que puedan. Rápido, vamos con Griselda. Griselda, buenas tardes. Hola, baby, ¿cómo estás? Muy bien, adelante, Griselda. Ok, primero que nada, rapidito. Eras no eres mi ídolo, te amo, ¿ok? Te escucho y parece que me estás escribiendo. Yo soy de las mujeres que acepto que sí es verdad. Todo lo que tú dices, me gusta mucho tu programa y siento mucho, no sé cómo haces para aguantar a todas las viejas locas que te hablan, que no escuchan lo que dices, que no analizan los temas y que son unas tontas. Y ahorita que te hablan para decirme lo que quieran, diles que me vale más de lo que digas. Bueno, gracias, gracias, Griselda. Bueno, alguien que acepta y si soy, se ve mal, hay que cambiarlo, ese es el punto aquí. Vamos con Verónica, adelante, Verónica. Sí, bueno, buenas tardes. Adelante, muy poco tiempo, adelante. Sí, mira, Doc, y este, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tuve una experiencia hace unos años atrás cuando estaba todavía con mi marido. Tenemos muy poco tiempo, ¿eh? Donde, donde él me decía que le iba a hacer un paro para ir a unos amigos a Tijuana y eso era de cada, cada fin de semana, cada fin de semana. Ah, bueno, también cada fin de semana, ¿no? Sí, y pues la cosa es que no es así, ¿me entiendes? O sea, yo entiendo que hay que ayudarle a los amigos, a los familiares. Sí, pero cada fin de semana, ¿no? Digo, hay que usar la lógica, Verónica. Sí, pues sí, exactamente. Entonces, ¿pero no estás de acuerdo con lo que estoy hablando hoy? Estoy de acuerdo con lo que tú estás hablando, si es de vez en cuando y si es en verdad una ayuda que le vas a dar. Claro, pues es de lo que yo estoy hablando. Estamos hablando de las mujeres locas que no permiten y eso. Silvia, adelante. Sí, rapidito. Estoy de acuerdo en todo lo que estás diciendo. Más que nada, la relación se tiene que basar en la confianza. Perfecto. En tu marido, él te va a tener confianza a ti. Si lo respetas, él te va a respetar a ti. Y claro, que si Cristóbal Colón no hubiera sido casado, no hubiera descubierto América. Gracias, gracias, Silvia. Vamos con la última. Se llama Candy. Adelante, Candy. Hi. Y nada más quiero decir que estoy de acuerdo contigo, lo que estás diciendo. Y le quería contar que este año, por Navidad, mi novio decidió, en vez de poner regalos abajo del árbol para los niños y todo eso, habló con todos nosotros. Yo tengo dos niños con él. Y nos dijo que mejor comprábamos regalos. ¿Qué les parecía que les comprábamos regalos a los homeless? Y poníamos los regalos abajo del árbol. Y luego en Christmas íbamos a ir a regalar los regalos. Qué buena idea. Y luego tomar fotos. Y luego en Christmas, mejor mirar las fotos de lo que hicimos bonito para otra persona. Qué chulada. Me parece bonito eso. Qué chulada. Es algo que él pensó y a mí me parece muy bonito. Y yo pienso que las mujeres deben de, you know, support su pareja. Las ideas, claro. Oye, gracias, Candy, y ojalá y presentes a nuestras redes sociales, compartan las fotos. Y es muy bueno, ¿no? Digo, es muy bonito eso. ¿Qué hubiera dicho otra mujer? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿A mí? ¿Y yo qué? Tú sabes que yo siempre he querido esa bolsa, ¿eh? Y ahora un hombre que anda en la calle se ve. ¡Estás escuchando!